En el marco de la celebración del 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo el tradicional desfile conmemorativo, en el que participaron más de 4.000 estudiantes. Bandas de guerra, carros alegóricos, corridos revolucionarios y adelitas se pudieron ver en este magno evento. El público estuvo presente con gran entusiasmo, apoyando con sus palmas a los alumnos participantes. En el presidium, ubicado en el 15 Carrera Torres, estuvieron en representación del gobernador Egidio Torrecantú, Hermino Garza Palacios, secretario general de gobierno y de igual forma el alcalde Alejandro Tinellano, entre otras autoridades. Reporte 43